Por primera vez no metí ni las manos y en defensa promoví evité la caída yo que anduve huyendo de un mundo de engaños vine a darte lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos me decías llorando que no habías pecado pero ya tenía no sé cuántos fracasos y querías borrar con mi amor tus pecados